Adelante Luis, pasó, pase nomás, déjale nomás, contestador telefónico 475 9182, mail correo arroba blancoinegromdp.com.ar o en la web para vernos y ver todos estos comerciales www.blancoinegromdp.com.ar Bien, acá vamos con otro aviso de La Llama que Llama, vamos a ir con, es un grupo de rock que llama por teléfono, ustedes lo recordarán, el título es Que Me Pincha el Cardo, muy bueno, muy bueno, muy pegadizo, se ha cantado mucho, al final cuando dice quiero ser como Ricky aparece con anteojos, con estrellas en los ojos. Aparte cuando era el furor de la música tropical y todo eso, entonces hablemos que son avisos de más de 10 años. Sí, avisos realmente muy lindos que marcaron su época y escuchamos ahora, tiene que ver. Y aparte está el tip ese que pusieron, que buena que está la radio, cuando llaman los chicos, está buenísimo a la radio. Así que vamos a escuchar ahora La Llama que Llama, Me Pincha el Cardo. Llama, llama que es tiempo de descuento. Hola, FM Jujuy. Ah, en la radio está re buena. Quería pedir el tema que Me Pincha el Cardo del Grupo Llamaradas. ¿No lo conoces? Escucha. Que me pincha, que me pincha el cardo por delante y por detrás. Que me pincha el cardo con un vestido detrás. Quiero grabar un CD, quiero ser Ricky, la gira, la clube de pan, quiero una limusín, quiero lo de Mirta, quiero ser lo más, lo más de Zamora. Quiero que me amen. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Bueno Luis, ¿qué noticia tenemos? ¿Tiene alguna noticia? Sí, perdón, quería decir algo de este aviso. No, decía que como estamos con el tema de Telecom, de La Llama que Llama, me da pie para comentar algunas cosas. Que nos quedaron afuera en el programa anterior, que era cuando se estaba desarrollando la gala final del Festival de Cannes, que es el festival más importante de la publicidad a nivel mundial, más glamoroso, en el que todos quieren ir y en el que de hecho es un honor ser invitado como jurado. De hecho, Dreyfus ha estado y ahora hubo un montón de argentinos que estuvieron ahí. Y entre otras cosas decirle que, por ejemplo, Argentina, después de Estados Unidos y el Reino Unido, fue el tercer país del mundo con mayor cantidad de finalistas. Qué bueno, muy buena noticia. Y el primero de Iberoamérica. La publicidad argentina desde el comienzo de la publicidad siempre se destacó. Y de hecho hay mucha gente trabajando en el mundo. Y quería decirle, fíjese usted, que entre los finalistas está un millón de usuarios, llamada y sobre, que es de la agencia Santo, que hizo para Telecom, pero para su producto de Arnet. El producto de Arnet, exacto. Estuvieron finalistas. Después otras cositas, también del Festival de Cannes. Landia, la productora, Landia Buenos Aires, está ubicada entre las 10 mejores productoras del mundo. Y ganó un oro por la campaña de Estela Artois, ¿sí? Es decir, como productora, ¿eh? La campaña viene de Londres, de la agencia Mother. Es la campaña Estela Artois, 4%, integrada por 3 spots. 8 kilómetros, 24 y Dial Hard, que vamos a tratar de conseguirlos para contarlos la semana que viene, porque son comerciales para Inglaterra. Bien. ¿Sí? La producción se hizo en la Argentina y fue dirigida por un argentino que se llama Agustín Alberdi. Ajá. Y otro tema. Estuve viendo las gráficas que ganaron de la agencia Ponce Buenos Aires. Sí. ¿Se acuerda de esa agencia que antes era de Ponce Vega Olmos? Sí, que se abrieron. Que se abrieron, crees que se da igual. A mí no me cuesta nombrar, me cuesta menos nombrarlos. Bueno, ganaron para Axe, ¿sí? Para las fragancias día y noche, con 3 piezas gráficas que son excelentes. Muy kenchi, son muy subjetivas, muy provocadoras. En una de las piezas, que se llama Bar, aparece un joven, todo afeitado, ¿no? Muy bien vestido, elegante, pero todo afeitado. La cara, la cabeza, todo afeitado. Una morocha explosiva, muy sugerente, un escote infernal. Una fotografía, un tratamiento muy bien hecho y muy fino. Entonces se ve la foto de ellos dos y arriba de la cabeza de cada uno aparecen los globitos de diálogo, como en las historietas, pero sin nada dentro. Vacíos. Vacíos. Al pie de la gráfica, ¿sí? Usted sabe que abajo y a la izquierda es un segundo lugar de importancia. Aparece un globito en inglés, ¿sí? Que dice algo así, voy a tratar de pronunciarlo, pronunciarlo bien. I save it, save it, save it, save it. I save it today. For today, ¿sí? Que la traducción quiere decir, me afeité para hoy. Ajá. Y al lado de esa frase, están los productos, ¿entienden? Sí, perfectamente. Ah, entonces está como para que cada uno lo recorre, está a ver a quién le pone ese diálogo. La otra pieza es todavía más subjetiva. Se ve a una señorita en una habitación de un hotel muy lujoso, ¿sí? En un segundo plano, sentada en una especie de sofá, con una ropa muy livianita, descalza, toda sentada mirando así, y se ve la espalda de un botones con el equipaje, ¿sí? Y el botones le dice, ya lo traduzco por el otro, me cuesta pronunciarlo, le pregunta, ¿en la cama o en el tocador? Ajá. Siempre siguiendo la historieta del globito arriba de cada cabeza, y la opción de recortar el otro y ponerlo. Y el tercero se llama delivery, ¿sí? Y también se ve una puerta entreabierta, un flaco con mucha facha, con una caja de pizza en la mano, ¿bien? En el delivery, y del lado adentro una señorita que es un infierno. Y lo que dice el globito es, por fin, mis dedos estaban quemando. Indudablemente, bueno... Bueno, esas piezas ganaron el oro en gráfica en cáncer. Mire usted, además, bueno, el estilo de Axe siempre apuntó desde sus comienzos... Todo muy sensual, muy sexual. Muy sexual, exactamente. Muy sexual. Desde aquellos pixeros famosos de que nosotros pasamos acá, de los Mario y... Pero con muy buen gusto, Jorge. Siempre con muy buen gusto, exactamente. Es decir, nunca grosero ni nada por el estilo. Bueno, vamos ahora, Luis, a una campaña, a un aviso publicitario de España, que se denomina DGT, que es Dirección General de Tránsito... O de Transporte, perdón. De Transporte, porque en España también se preocupan, ellos ahora están en plena temporada de verano, también tienen el problema del tráfico. Sí, comparado con el nuestro, nosotros les ganamos al tráfico. Perfecto, pero lo tienen y se ocupan. Esta es una campaña de concientización que lo hizo la agencia, ya le digo. Sí. A ver, no me apure. No, no, porque usted tiene que tomar su tiempo. TWA. TBWA. Sí. Para la Dirección General de Transporte. Este comercial se empezó a emitir hace tres días en España. Correcto. ¿Sí? Y se titula Cosas que todos sabemos. Exactamente. Y empieza la numeración de las distintas cosas, van mostrando imágenes. Es muy auditivo este aviso. Así que lo ponemos y vamos contando sobre las imágenes lo que se ve. Escuchemos este aviso. Sabemos que el agua moja, que el metal es frío y que el fuego quema, que después del 140 y en el 141, que los amigos se encuentran con los dedos de una mano, que mamá nos quiere, que los hombres lloran, que si tienes sueño, te duermes. Un conductor que se va durmiendo al volante. Sabemos que el hombre no vuela. Un auto que se cae en esta rama. Sabemos que los coches no andan solos. Que dentro van personas. Una familia. Todos sabemos que si este verano respetamos las normas de circulación, habrá menos víctimas en la carretera. ¿Por qué no lo hacemos? Gobierno de España. Un aviso realmente muy emotivo, muy fuerte y obviamente tratando de crear conciencia. Sí, la parte que muestran a una nena jugando en el auto. Y el asiento trasero sonriente, claro. Y sabemos que no son de goma. Exacto. Es decir, no es nada trágico, no es morboso, pero es bastante contundente con las imágenes. Ya lo vamos a estar subiendo cuando lo prepare la gente de Videoconversión en manos de nuestro amigo Fernando. ¿Y quién va a subir el programa? Tricomputación en manos de Pablo. Muy bien. Veo cómo aprendí todo. Y Videoconversión, porque es uno. Yo le agregaba más. ¿Y dónde queda Tricomputación? Constitución 5920. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, vamos otra vez a un pequeño cortecito y ya volvemos, ¿sí? Están acompañando al blanco y al negro, Universidad Atlántida Argentina, para que le pongas un título a tu vocación. Webpack, otro servicio de 47 flete, otro servicio que funciona. Canal 79, todo el tiempo a las 24 horas. Milla neumáticos, dos millas para miles de kilómetros seguros. Tarjeta Mira, es muy bueno tenerla. Tarjeta Mira, es muy bueno tenerla.